Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta segunda sesión del Módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Pues nada, que más que nada darles bienvenidas y recordarles mi nombre, yo soy virtual Marco Julio Rodríguez, en el cual estamos acompañándose en este fabuloso Módulo 23, que es el fin de su prepa en línea. Ok, bueno, vamos a empezar a comentar lo que es, este, lo que vamos a ver en esta semana, pero antes que esto vamos a mencionar un poco de retroalimentación de la fase 1 y la fase 2, de lo cual, este, nos fue muy, nos fue, tiene muy buenos trabajos, muy buenos resultados, con algunas retroalimentaciones, que eso sí, es la primera indicación que les digo, que deben de realizar correcciones de la retroalimentación, porque con base a ello van a ser la fase 3 y la fase 4 por esta semana, y es lo que vamos a seguir utilizando hasta el proyecto integrado. Ok, entonces, por favor, tengan cuidado, este, hubo problemillas por ahí de cómo realizar los objetivos generales y específicos, les compartí material de apoyo, por favor, utilicenlo porque es, les indica cómo realizar algunas observaciones que estamos viendo en cada uno de estos procesos. Entonces, entonces, es indispensable que se acerquen y vean ese material de apoyo para cada una de las semanas, que les va a servir de mucho. Ok, entonces, principalmente, es eso, corregir lo que es el proyecto, algunos, algunos les dicen, este, modificaciones de cómo se tienen que realizar, ¿sí? También, es, traten de ser realistas, ¿no? Por favor, no podemos eliminar la delincuencia, no podemos, este, eliminar totalmente, este, la obesidad de México, no podemos, este, educar de una forma diferente a los estudiantes a la que están haciendo, ¿sí? Hay cosas que no podemos realizar y no podemos manejar, salvo que se manejen lo que es la iniciativa privada, ¿sí? Pero tenemos que usar términos como bajar el índice, bajar un índice del 10%, del 20%, de delincuencia, eso sí nos podemos comprometer en nuestra zona, en nuestra región, ¿va? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas pequeñas cosas que nos está dando, que es, este, estas primeras dos, la fase 1 y la fase 2, ¿ok? Entonces, dentro de este 1.23, tecnologías emergentes para la administración y gestión, vamos a iniciar con hablar de lo que vamos a ver esta semana, lo que es el diseño del proyecto de solución, que es toda la semana, que es, este, la unidad 2 y la parte de la unidad 3 que vamos a empezar a ver, son las tecnologías emergentes en la administración y gestión, ¿ok? En el plan 2, este, principalmente vamos a estigmatizar la operación y viabilidad de un proyecto que soluciona un problema específico en su entorno. Por favor, es aquí a donde les digo que es importante que ustedes hagan lo que es la fase 1 y la fase 2, las modificaciones de la implementación, porque si no lo hacen, al momento que lleguemos a esta unidad 2, a la fase 3, ¿sí? No vamos a obtener el resultado esperado, ¿ok? Y entonces tendremos que, este, retomar otra vez, que es la fase 1 y la fase 2. Entonces, en la unidad 3 vamos a ver, analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a un problema. Entonces, vamos a experimentar y hacer la viabilidad y posteriormente vamos a utilizar las tecnologías, que esas son dos partes muy importantes que vamos a determinar. Ver cómo aquí va dirigido nuestro proyecto realmente, ¿sí? Cómo se tiene que realizar, quién lo tiene que realizar, los recursos. La mayoría de ustedes es, en lo que es la fase 2, no me pusieron a qué público iba dirigido su audio. Pero, recordemos que eso es muy importante porque tenemos que establecer ese guión, ¿no? Ese guión en muchos proyectos les llama pitch, en el cual es, voy a presentar este proyecto, qué es lo que es importante de mi proyecto y a quién se lo voy a presentar realmente. Esto es lo que es importante de todo este proyecto, ¿sí? He visto este problema, normalmente, ahora que veamos la semana 4 y que tengan que compartir su plataforma, su página web, a todos los compañeros, y ver cómo les quedó el diseño, nos vamos a dar cuenta que vimos las mismas problemáticas en diferentes partes del país. Y eso es importante para que veamos qué es lo que está pasando y hacia dónde nos está llevando cada parte social en México, ¿ok? Entonces, vamos a ver los puntos rápidamente para ver qué es lo que tenemos que realizar, porque ya algunos de ustedes se entregaron algunas actividades y sí veo muchas dudas. Algunos me han comentado algunas dudas, me han mensajero o les, o correo electrónico. Por favor, si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat, ¿no? Ahorita lo vamos a ir tratando de ver cada uno de los puntos. Entonces, el proceso de planificación de un proyecto nos lleva principalmente a varios puntos. El primero de ellos es el análisis, el saber responderte cómo es. Lo implica revisar, documentar y describir las diferentes fuerzas externas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les decía que son muchos proyectos no muy parecidos, pero van a variar de acuerdo a la zona del país, ¿ok? Tenemos que ver el aspecto económico, social, gubernamental, tecnológico de consumidores y competencias que afectan o podrían afectar el proyecto directamente, ¿ok? Aquí vamos a empezar cómo es mi proyecto, qué es lo que quiero tocar, ¿va? Y ahí también ustedes tienen que delimitar la región. Por favor, delimiten mi espacio, porque muchos de ustedes me dijeron, mi colonia, mi fraccionamiento, mi delegación, mi municipio, ¿ok? ¿Y cuál es tu municipio? ¿Cuál es tu colonia? ¿De qué ciudad eres? Lo desconocemos, ¿no? Y aparte también en tu perfil no tenemos correctamente llenados estos datos. Yo no puedo determinar de qué parte del país me están diciendo. ¿Del país o fuera del país? Entonces, recordemos, sí, les he comentado que tenemos todos chicos de Estados Unidos. Me ha tocado de Estados Unidos, de España, de Brasil, que aunque están fuera de nuestro país, pero están siguiendo su educación. Y eso es muy importante para todos, ¿ok? Después, la determinación del alcance de objetivos. Y aquí es donde tenemos que tomar lo que es el objetivo general, ¿sí? ¿Qué se quiere hacer realmente? E implica identificar aquello que permita considerar los recursos y capacidades de una persona, institución, empresa, en un área determinada, así como tomar en cuenta los recursos y limitaciones para realizar una tarea o actividad específica. Entonces, ahí es donde tenemos que determinar hasta dónde quiero llegar. Y volvemos a decir, ¿no? No podemos mencionar lo que vamos a cantar en todo el país, porque en la primera fase es muy difícil. Ni en los grandes proyectos en México pueden tener ese resultado, pero lo realizan por etapas. Cubro el centro, la área de mi colonia, de mi municipio, de mi estado. Y así sucesivamente, en forma de espiral, es como se llevan los proyectos para que tengan mayor generación. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar el alcance y el objetivo que vamos a determinar. Después, formulación de estrategias y forma de lograr. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Aquí tenemos que responder a las preguntas. ¿Quién lo hará? ¿Cómo se debe de hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto costará? ¿Qué riesgos de entrega? La idea es encontrar las mejores estrategias para agilizar el desempeño y consecución del mismo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que identificar bien. ¿Y quién lo hará? No significa, y aquí es una de las partes de la fase 3, en los recursos humanos. No significa, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer mi primo Juan, mi tío Marco, mi sobrina Biaín. No. Es qué puestos, ¿sí? ¿Qué puestos son los que yo voy a necesitar para realizar y llevar a cabo de... Ah, necesito un psicólogo, necesito un abogado, necesito un licenciado en administración, necesito un experto de la salud, necesito una enfermera, necesito un oficial en albañilería. O sea, tenemos que identificar bien quién lo va a realizar, ¿vale? Para ver cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Quién va a dar las pláticas? ¿Quién va a dar ese testimonio? Que requiero para poder realizar mi proyecto y que tenga la experiencia y el conocimiento para realizar, ¿no? Hasta realizar el trámite, ¿ok? Porque a veces no lo identificamos y no vemos los trámites que necesitamos realizar y muchas veces no sabemos cómo se lleva cada paso. Entonces, desde ahí también tenemos que identificar lo que tiene que hacer. En cuanto a tiempo, aquí es bien importante que vayan delimitando los tiempos, ¿no? Y los tiempos, es decir, si vamos a manejar el día, todo lo que van a ser, semanas, meses o años. Depende de cómo ustedes lo vayan a plantear y es lo que tenemos que determinar. Ah, y otra característica de su objetivo general que me pusieron todos, decían, este, esto lo elaboraré en 2021, ¿ok? Sí, en 2021, pero ¿qué mes? ¿Qué día? ¿Sí? ¿Qué, cómo lo vamos a llevar a cabo para implementar estos elementos que yo quiero lograr? ¿Ok? Tengan cuenta. ¿Cuánto costará? Aquí en los recursos financieros, aquí principalmente, tenemos que establecer esos elementos, los costos, voy a utilizar la pizarro, voy a utilizar hojas, impresoras, celulares, teléfonos, este, internet, todo ello es como si lo pudiéramos comprar, ¿sí? Si me van a mencionar que van a usar el celular con un teléfono, ustedes tienen que ponerle un costo a ello de cuánto me costaría, ¿sí? No vamos a dar por hecho de que el teléfono no representa un costo. Sí, sí representa un costo cada uno de ellos. Y alguien lo tiene que pagar. Estamos elaborando ese proyecto y tenemos que ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Y vamos a ir identificando poco a poco los riesgos que podemos tener para poder llevar a cabo este proyecto. Esos riesgos los tenemos que ir identificando poco a poco. No todo se puede hacer, no todo se va a hacer como nosotros pensamos o creemos. ¿Ok? Diseño de planes de acción. Aquí tenemos que identificar y aquí vamos a empezar también esos elementos que deben de tener un plan de acción que es el que nos va a llevar a obtener el resultado que buscamos. Tenemos que ver las tareas, actividades, recursos, los responsables, responsables, no personas, sino que pues esos son los responsables. el programa y el presupuesto. Para estos vamos a dejar lo que es una gráfica legal. Y ustedes ya la conocen muy bien porque estamos manejando en la semana uno cómo se compone una gráfica legal. ¿Sí? Que es la tabla que nos en la fase tres para poder realizar. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos los planes de acción con esos instrumentos de control que nos van a guiar para determinar y ejecutar esas estrategias, estos objetivos que estamos buscando dentro de los procesos de organización, la organización del proyecto de lo que vamos a ir llevando cada uno de nosotros. entonces, con todo esto también tenemos que llegar a una medición en control. Recordando que tenemos que identificar las desviaciones. Las desviaciones es comparar lo planeado, lo que quiero alcanzar por crear. Y nos vamos a dar cuenta que no todos podemos alcanzar y obtener esos elementos. Entonces, por ello, tenemos que tener cuáles desviaciones y también tenemos que tomar en cuenta los tiempos. ¿En qué tiempo me voy a llevar a cabo? Porque esto va a implicar este sistema de referencia en el cual vamos a tener un comparativo de las actividades de acuerdo a las excepciones, incluyendo también estas desviaciones que nos lleven a lograr los objetivos. Entonces, si se dan en la tercera etapa medición y control, tenemos que tener estándares que son medidas. Estas medidas las tenemos que tener bien identificadas con lo que vamos a seguir viendo lo que es la semana 3 en una de las fases que vamos a establecer estos estándares y esas desviaciones que podemos encontrar dentro de lo que es nuestro proyecto. Y ahí es a donde tenemos que hacer mucho enfoque. Vamos a comparar lo real con lo planeado. Entonces, para... Y esto es importante, que tienen que desarrollarlo. Aunque ustedes lo tenían establecido dentro de lo que eran las plataformas, ¿sí? Prepa Linea, casi pocos o casi nadie usaron el cronograma que era utilizar el capital. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo les pido que lo realicen? Porque tenemos que llevar las fechas. Lo podemos llevar con este esquema de calentario o en forma de lista dentro de un Excel o ya tenemos software que pueden ustedes buscarlo. Por eso es el foro. Cuando piden software, cuando piden aplicaciones que podemos utilizar, es en este momento y para este cronograma ustedes van a utilizar uno de estos software que van a poder compartir, cargar y que se vea atractivo y no se les deje de ir ninguna actividad, ninguna idea en cada uno de ellos. Después tenemos el diseño del programa de flujo. Aquí pongan mucha atención porque aquí han estado callando algunos de ustedes y tenemos que ver cuáles son estos elementos. Entonces, la diagramación es una herramienta que nos permite representar en forma gráfica todos los procesos de una empresa, observar las actividades en conjunto, tus relaciones y cualquier incompatibilidad, cuello de botella o fuente de posibles ineficiencias. Cuando se pide dentro de lo que es la fase 4 que ustedes realicen un flujo dramático, esto nos va a representar que ustedes vean paso por paso qué es lo que van a realizar con esa tarea, con esa actividad, con esas tareas para lograr un objetivo. Que no se les pase nada porque empiezan las problemáticas, ¿no? Es como algunos de ustedes dicen que voy a hacer algún beneficio para la comunidad pero necesito el permiso de presidirse un día para sacar cita con el presidente municipal. Ok, puedes poner un día porque tú vienes al oficio, solicitas una entrevista con él y que él tenga tiempo. Entonces normalmente se va a dos o tres semanas de que checan su agenda de las varias actividades que él tiene que realizar y es ahí a donde tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que calcular bien estos procesos dentro de los 20 años. ¿Por qué? Porque vamos a analizar estos procesos y vamos a ver el cambio más importante que va a ocurrir cuando se evolucionen todas estas partes administrativas. Porque recordemos que es un proceso que el cual debe de estar integral, continuo y orgánico. ¿Sí? Que debe de llevar esas cosas a esos momentos que debemos de realizar de esas características crecientes y más hoy en día. Necesitamos realizar esas expectativas y esos elementos que se requieren cada día que nos van a llevar a cada uno de estos elementos para determinar. Y dentro de esto el diagrama es el flujo gráfico que no vamos a ver como tal el diagrama del flujo es mucho más complejo que lo que estamos viendo en el programa en el cual vamos a ver la parte básica. Entonces aquí tenemos que utilizar esta simpología. No podemos utilizar símbolos. Por favor, algunos diagramas para que se vean más estéticos, más coquetos, pero no es lo funcional de estos proyectos. Este proyecto es experto en la psicología que se está presentando y es de apoyo. Por ahí les voy a pasar un material de apoyo para elaborar un programa. Por favor, chequenlo para que no tengan complicaciones al realizar esta parte que nos va a solicitar. Entonces, la simpología es el terminal que vamos a utilizar, la decisión que es el rompo, el triángulo. Si se dan cuenta con el terminal es un tipo óvalo por las esquinas curvas. El rectángulo como tal son las actividades que vamos a realizar. La flecha va a ser la dirección que se presenta. la conexión es por si es demasiado grande y no cabe en una sola hoja nuestra actividad. Podamos conectarlo al final y al principio de la siguiente página. Y la flecha que es la flecha ancha que es principalmente movilito. ¿A dónde va ese documento? ¿A dónde va esa documento? Recordemos en la decisión que va del lado del derecho el sí o el no y hacia dónde nos va a llevar la continuidad. Regresamos y revisamos el documento y lo volvemos a meter. Cada uno de estos tiene esa habilidad y estos son los básicos que se utilizan en un flujo grande que les va a servir para determinar sus procesos que estamos buscando. Después tenemos las técnicas de programación o planificación. Aquí principalmente el objetivo de las técnicas de esta programación o planificación es establecer los recursos que se van a utilizar. Vamos a utilizar los recursos materiales tecnológicos humanos y financieros que requerimos. Esto es indispensable ya que los proyectos no se pueden eximir. No podemos dejar de cada uno de estos cuatro recursos que vamos a aplicar dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a obtener un resultado y ver qué es lo que estamos necesitando para estructurar. ¿Ok? Y con ello ya que tengamos cada uno de estos elementos vamos a identificar principalmente la estructura del método del trabajo. ¿Ok? El E, D, D, D. Y aquí debemos tener mucho cuidado cómo lo vamos a deslizar. ¿Ok? Por eso tenemos que determinar las actividades que tenemos así como las tareas que emplazamos en algún momento y con eso vamos a tener lo necesario para poder aplicar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a aplicar correctamente? El desglose de esas actividades de esas tareas ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo las van a hacer? ¿Sí? ¿Y qué tiempo me va a llevar a realizar esos elementos? ¿Sí? Entonces la estructura del desglose de trabajo que se me detuvo este fue a través de la NASA porque empezaron a implementar estos elementos porque se requería un manejo de tiempo y de cansancios para realizar las actividades de la NASA que sabemos que son muy delicadas y con mucho alto índice de calidad que debe de ser cada uno de ellas. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esta división del trabajo ¿Por qué? Porque tenemos que identificar los costos estimados el tiempo estimado y los responsables de la tarea ¿Ok? Y regreso los responsables de la tarea no son personas no pues ¿Sí? El coordinador del proyecto es el encargado de la publicidad el encargado de la gestión el encargado de visitar las escuelas etcétera etcétera dependiendo cada uno de sus proyectos es el que nos va a determinar pero es indispensable que ustedes lo determinen como responsable de estas tareas y aquí tenemos una estructura que es el WorkWeb que nos va a determinar este proyecto ¿No? Y vamos a determinar cada uno de estos niveles jerárquicos si se dan cuenta lo que representa es una nivelación jerárquica en forma de organigrama vamos a determinar cuáles son las personas que van a estar dentro de estas actividades las personas que van a llegar a ocupar puestos que vamos a determinar en cada uno de los niveles jerárquicos ¿No? Entonces tenemos que identificar estos elementos y ir determinando estas acciones que se van a llevar a cabo a través de la división del trabajo ¿Sí? Entonces para llevar a cabo este sistema de acciones tenemos que determinar listar todas las actividades necesarias por eso necesito que ustedes cuando realicen en la fase 3 todas esas actividades que nos están pidiendo y tareas vamos a establecer cada una de ellas porque es indispensable tenerlas después vamos a tener listar las responsabilidades para cada tarea que se identifica y reagrupa por una función o organización ¿Sí? Listar las responsabilidades quién va a ser quién va a ser responsable de cada uno de los que va a realizar ¿Sí? Ok el coordinador general va a supervisar va a planear va a organizar va a dirigir va a administrar los dineros ¿Sí? Cada uno va a determinar la acción que se requiere realizar después tenemos secuencial y desarrollo del trabajo que de todas las actividades puedan llevar una lógica una lógica bien establecida ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir establecer esos elementos ¿Sí? Esas características que estamos buscando para lograr obtener esos resultados ¿Ok? Diagrama de barras y métodos aunque no la vamos a utilizar pero bueno es importante que ustedes la identifiquen ¿Por qué? Porque aquí nos van a dar todos estos elementos que estamos buscando ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a utilizar esos diagramas y esa rota crítica? Que no es otra cosa que planear y controlar todas las funciones y actividades de tareas que se están realizando dentro de y buscar el camino más corto para lograrlo ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de un recurso más importante que es el tiempo y ese tiempo es el que tenemos que manejar y determinar esos elementos ¿Ok? Y aquí tenemos la elaboración de un diagrama de GAN que era el que les comentaba que puede ser a través de calentario puede ser también a través de este que son los dos que tienen un diagrama de flujo perdón un diagrama de GAN que nos va a determinar ¿No? las actividades con sus tareas de EFG ¿Sí? Repertiendo cada uno de sus grupos el grupo aquí lo está manejando como actividad y la actividad como tarea para que ustedes vayan a identificar ¿Sí? Y si se dan cuenta esta parte es la unidad de medida a la que les he comentado que esta parte tiene que ser semanal y todo tiene que ser semanal no podemos meter semanas, días, meses y años en un mismo proyecto ¿Por qué? Porque nos van a confundir y no vamos a saber en qué momento estamos hablando de uno o de otro Entonces aquí en este caso tenemos que aplicar puras semanas ¿Ok? Este entonces elaborar las columnas a elaborar el tiempo elaborar el avance que debemos lograr ¿Sí? Y cuál emana cada uno Y aquí es a donde realizamos el control que aquí establecemos hoy en la semana 7 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué porcentaje llevamos? Oh, tenemos el 75% completo el 67 ¿Sí? El 50% de la fase final cada uno de ellos tenemos que identificar para darle una continuidad y ver que no se nos vaya ningún procedimiento ningún trámite ningún objetivo que estamos buscando para lograr el resultado iniciado ¿Sí? Estamos aquí que estamos hablando de actividades y que vamos a invitar a gente que nos ayude a aplastar y atender el proyecto y ahí es donde tenemos que determinar los avances que vamos a buscar entonces cada uno de estos avances va a permitir establecer esos líneos que estamos buscando el lograr el objetivo que no se nos vaya de una actividad importante o no tan importante que podemos determinar porque eso va a ser el factor que nos va a hacer cambiar el resultado que estamos buscando ¿Ok? Después pueden realizar esto que es la ruta ¿Sí? Sería este muy padre que lo realizaran pero entonces miran los tiempos que se determinan ¿Sí? Se le conoce como critical que esta nos va a establecer una técnica compuesta por un programa de reyes y una red de procedimientos o consecuencias ambas permiten determinar la crítica del proyecto y no es otra cosa que de inicio al fin encontrar el camino más oportuno para poder realizar el proyecto ¿Por qué? Porque cuando vayamos a realizar varias de las actividades nos vamos a dar cuenta que podemos hacer cuatro o hasta cinco actividades al mismo tiempo ¿Sí? Y que nos van a ahorrar esos elementos ¿Sí? Entonces por eso se le llama rotación que a través de estos nodos que son las uniones ABC y D este ahí vamos a ver qué actividades vamos a realizar o qué tarea vamos a estar realizando y con ello vamos a determinar ¿Sí? cada uno de estos elementos y vamos a ver cuántos días nos va a determinar qué son cada uno de ellos tenemos el inicio que se determina con cero tiempo creo que este es el evento que se empieza a llevar a cabo recuerden los que me estuvieron en la fase en la primera semana me decían que la actividad la estaban haciendo a partir de septiembre de lo cual pues estamos creando el proyecto no podemos llevar a cabo ¿Sí? entonces tenemos que modificar ese tiempo desde la fase 1 a fase 2 para cada una de ellas ¿Ok? entonces cada flecha nos va a representar la función que indica el sentido de avance del proyecto es muy importante que lleve la flecha para saber hacia dónde es la dirección en cada evento está diseñado por un nodo o vértice lo que comentaba cada uno de estos se llama nodo o vértice que es la esquina o los círculos que nos van a determinar la longitud la flecha no necesita ser proporcionada en la duración de la actividad las flechas pueden estar largas aunque lleve un solo día no hay ningún tipo de problema pero se va a aprovechar pero esta medida la voy a utilizar hasta el fin o terminación del proyecto entonces si se dan cuenta cada uno de ellos vamos a determinar ¿Sí? así como estamos mostrando y si hacemos la cuenta y si lo hubiéramos hecho en forma de lista este proyecto llevaría 5, 10, 14, 15 semanas en realizar ¿Sí? y eso es lo que nos está plasmando en forma de lista pero si hacemos la ruta y unimos actividades que se pueden realizar en cada una de las semanas iniciamos con una de 4 tenemos 3, 4, 5, 6 5, 5, 5, 5 vamos a llevar 3 semanas que nos va a determinar entonces camino corto vamos a hacer 9, 10, 12 14 semanas en vez de 15 semanas ¿Sí? entonces ¿por qué? porque estas 3 semanas hacemos esta actividad y no tenemos que esperar que se realicen y podemos llevarla a la hora para eso nos sirve la ruta crítica para optimizar los recursos y para optimizar los tiempos obviamente si estás optimizando 3 semanas ¿cuánto tiempo y cuántas actividades nos vamos a estar ahorrando y lo financiero ¿no? para poder llevar a cabo esta actividad que estamos buscando del proyecto entonces cada una de estas nos va a llevar a determinar diferentes elementos después tenemos los tipos de planificación que tenemos que tener cuidado aquí para realizarlo recordemos que primeramente vamos a aprender de planificación estratégica recuerden que cuando estamos en administración y en proyectos la palabra estratégica estamos hablando a futuro que pretendemos realizar entonces trato del entorno de la empresa y la situación interna es aquella que permite formular estrategias organizacionales que nos van a determinar esa organización y esa gran variedad de actividades las características adicionales que debe tener es presenta un enfoque global de la organización de la organización a cargo del director general es proyectado a mediano y largo plazo y se basa para la publicación del impredo ok el director general el coordinador general dependiendo del tamaño del proyecto es el que va a realizar estas planeaciones estratégicas perdón que nos va a llevar a obtener las bases de lo que queremos lograr del proyecto por eso ustedes son esa parte de coordinadores encargados de proyectos directores generales de sus propios proyectos ustedes son los que están cantiendo de cubrir esta necesidad de una alternativa de solución a la problemática que tienen dentro de su comunidad ¿vale? entonces después de esto tenemos la publicación táctica que a diferencia de lo que es la estratégica está siendo corto plazo entonces se da a nivel funcional departamental analiza la división determinada del área o departamento estos son quienes van a realizar la operación las actividades ¿sí? esa parte táctica que van a requerir para detallar esas estrategias y otras características responsables son gente gerentes o jefes de área es proyectada corto plazo y se recibe bajo la planificación estratégica entonces lo que planeamos estratégicamente tú vas a tomar la parte de comunicación la parte de proceso la parte de gestión del negocio y ahí vamos a determinar estas partes ¿sí? entonces a corto plazo tenemos que tener a un líder de hechos después tenemos la planificación operativa operacional perdón aquí ya estamos hablando de que se realiza de forma inmediata o muy o a muy este o a muy corta ¿sí? que esto nos va a llevar a ver las tareas ópticas específicas que se van a realizar ya en este momento que nos llevan estos planes y estos programas directamente considerando cada una de estas tareas específicas que nos van a permitir la responsabilidad de cada una de ellas de forma inmediata a corto plazo a través de una planificación táctica que esta emana la planificación táctica sale la planificación operacional va como en forma de escalera para lograr la planificación estratégica que lo que está buscando el gerente general o el encargado del proyecto y cada una de ellas va a un objetivo a lograr el objetivo general ¿sí? a través de los específicos y de las metas que vimos en la semana 1 ¿sí? y aquí los vamos a mencionar ¿sí? ya con esto que definamos las planeaciones vamos a determinar estos objetivos que tenemos también estratégicos tácticos y operacionales y aquí tenemos que hablar de los estratégicos generales y definen el rumbo del proyecto es lo que vamos a buscar ¿sí? ser la empresa líder del mercado del mercado ¿cuál? principalmente dejamos abierto porque estamos hablando ¿no? del mercado de Hidalgo del Estado de Guanajuato del Estado de México de la región centro del país porque cada uno de nosotros lograr una mayor participación en un porcentaje de 10% 5% 20% de lo que se está posicionando ver un mercado reconocido ver una marca reconocida claro ¿sí? en cuánto tiempo en 2 años en 5 años en 10 años ¿por qué? porque tenemos que determinar cada una de ellas después tenemos las tácticas que dan a nivel de áreas o departamentos unos ejemplos son de ellos incrementar las ventas aquí es cuando entra la marca cuantitativa y cualitativa de los objetos poner porcentajes poner cantidades poner fechas ¿sí? ok voy a empezar mi proyecto el 6 de enero no 6 de enero no el 8 de enero es este lunes el 8 de enero y de ahí vamos a partir por semana ok si ya tenemos fechas el proyecto va a durar las primeras 4 meses de enero a mayo de lo que es entonces ahí cada uno tiene que delimitarlo lo dejaron muy abierto porque ah es para el 2022 ok sí pero ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto vas a llevar a cabo? ¿en qué momento vas a determinar? y eso es importante que lo ok después tenemos las operaciones que son objetivos específicos y de corto plato todos se formulan a nivel de esta operación cumplen las áreas de cada área ok aquí lo que vamos a determinar es la operación mejorar distribuir reducir implementar cada uno de ellos nos van a establecer esos trabajos si vamos a hacer conferencias pláticas de salud implementar estrategias para incrementar y cada uno de ellos estos ok entonces cada uno de ellos va a hacer estos análisis de estas formas recordemos que los proyectos la mayoría de ustedes siguen tomando lo que es de los 22 pero no era tan recomendable porque esto de los 23 lo que se permite es que sea un proyecto económico social vaya a determinar incrementar las implementar entonces hoy ya es parte financiera de un negocio o un proyecto nos va a determinar que estamos llevando una planeación y por favor no van a necesitar ningún peso ni que no van a necesitar dinero en sus proyectos porque el simple hecho de necesitar hojas tinta la computadora como ya se los mencioné son todos esos recursos materiales tecnológicos y humanos y financieros que son los dineros que vamos a necesitar y necesitamos poner los costos de cada uno de ellos los precios cuánto nos determinar si vamos a dar pláticas quién va a dar esas pláticas va a dar el sector y siempre decimos no las enfermeras no el gobierno sí pero si ellos no pueden no nos van a determinar cómo lo vamos a contratar un experto cuánto nos va a cobrar por la conferencia cuánto nos va a cobrar por esto y cada uno de ellos nos va a implementar cada uno de estos elementos entonces para ser un experto en la planeación estratégica necesitas realizar un estudio por etapas ya lo habíamos comentado en el análisis de la organización del proyecto la propuesta de objetivos generales que buscamos en el proyecto estrategias que se van a implementar para poder lograr ese objetivo este programa del trabajo es el cronograma cómo se va a llevar o el plan de acción que vamos a estarlo llevando y que nos va a determinar estos elementos el esquema de control del proyecto quién lo va a supervisar cómo lo vamos a medir en cada uno de ellos hay análisis de organización que nos va a determinar es llevar a cabo esta formulación estas preguntas de responsabilidad y de respuestas que tenemos que determinar para que nos lleven a un diagnóstico qué es lo que pretendemos alcanzar detalladamente para ver el resultado que esperamos entonces si se dan cuenta cada uno de estos elementos nos van a llevar a lograr el objetivo tener esta estrategia de implementación el llevarla a cabo el tener a las personas los puestos y a las personas para obtener esos resultados que es lo que nos vamos a determinar esos análisis de los ciertos de esos procesos que están necesitando no nada más nosotros el proyecto porque la medida que nosotros vayamos a aplicar el proyecto nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar modificar algo vamos a necesitar encontrar nueva gente vamos a necesitar nuevos recursos etcétera cada uno nos va a determinar estos elementos y por ello tenemos que llevarlos a cabo después llevamos de trabajo como dijimos un diagrama de gano de barra después nos vamos a ir calientalizando y reviendo los avances que vamos a tener para cada uno después el esquema de mejora de la empresa que nos va a determinar realizar esas reuniones y seguimiento de programas por ideas determinantes generar cortes que nos va a determinar entonces todo esto nos va a llevar cada uno de los elementos estos retrasos estos cambios que nos van a tener generar dentro que es el proyecto entonces esta es toda la información que vaya un poquito más clave todo lo que tenemos que analizar y ver cada uno de proyectos y determinarlos teniendo sus preguntas sus dudas y ahorita voy a empezar a hacer un resumen de esto para que podamos empezar ya con lo que vamos a realizar esta semana entonces dentro de lo que es la gestión de proyectos en estas tecnologías emergentes nos van a llevar a obtener estos resultados todos estos anejos de estas diferentes fases análisis evaluaciones e interpretaciones que debemos de identificar bien los recursos tanto los recursos materiales tecnológicos humanos que nos van a llevar a revisar estos vídeos por favor debemos de tener proyectos en estas planeaciones y estos determinantes porque tenemos que ver la planeación estratégica táctica o operativa que vamos a realizar para que este proyecto tenga viabilidad y que tenga un buen resultado para la forma de implementarlo así mismo tenemos que determinar sus objetivos estratégicos tácticos operacionales también que nos van a llevar pero recuerden que tenemos que utilizar el programa de flujo y también una crítica de GAN y una ruta crítica de lo cual todo eso va a determinar y establecer esas actividades y metas que pretendemos alcanzar y cada una de ellas porque tenemos que optimizar los recursos estas tres herramientas nos van a llevar a utilizar los recursos que nosotros estamos necesitando que principalmente el tiempo y el dinero porque todo lo demás lo podemos particular lo podemos dejar de acuerdo a cada uno y como tengo esta como proyecto como ente social nos podemos utilizar cada una de estas herramientas para lograr este el objetivo de nuestro proyecto y que eso es lo que estamos hoy en día que cada uno de ellos sirve a implementar estos elementos que estamos buscando ok bueno con esto manejamos de forma general todos los puntos que vamos a utilizar y que vamos a necesitar para implementar nuestro proyecto para la fase ok entonces vamos a empezar con los recursos y los materiales que vamos a ver esta semana y primero que nada tenemos que contestar el foro de clases emergentes por favor por favor no hagan todas estas participaciones sábado y domingo porque eso les resta valor recuerden que las portaciones son 5 y las tienen que realizar una en cada día de semana ¿sí? esas participaciones para hacer implementaciones para ver las opiniones de sus demás compañeros y darle seguimiento ok tenga cuidado con ello después tenemos lo que es la fase 3 aquí tenemos que tener organización de actividades tareas y procesos ok aquí qué vamos a realizar primero que nada realiza una actividad tareas recursos materiales tecnológicos de los humanos que se requieren para la implementación de un proyecto desde la fase 1 en el material de apoyo que les estaba que tenían que realizar este recuadro si no me recuerdo que reportarles esas oportunidades y ahí vamos a estar un recuadro que nos hablaba que empezáramos y ahora los vamos a necesitar entonces aquí nos muestra una tabla el cual es una gráfica que van a determinar la fase de sus proyectos de cada una de ellas así como las tareas que ustedes van a designar ok y ver cuáles son los recursos que van a requerir para cada una de estas tareas ok cuántas tareas van a determinar vamos a empezar con las preguntas porque porque muchos ustedes con que pongamos una tareas no tienen que poner cada una de las tareas que se requieren para lograr la actividad la actividad dos cada una de ellas vamos a necesitar cinco seis siete ocho diez veinte las actividades que ustedes se requieran y vamos a enlistar los materiales que vamos a ocupar y los recursos tecnológicos acceso a internet alguna aplicación algo especializado que se requiera aquí los recursos financieros o este quién lo va a realizar y vamos a necesitar los honorarios necesitan tener los costos una organización que nos dé un curso cuánto nos va a cobrar ahí lo tenemos que colocar los recursos son las personas que vamos a requerir los vecinos mi prima es el coordinador de proyecto va a reunir la gente vamos a hacer el coordinador de comunicación el coordinador de redes sociales el coordinador de gestión cada uno de ellos van a determinar para poder realizar esto y así en todas las actividades se queda una de las fases cuántas fases las fases que se han necesito también era otra de las preguntas ¿cuántas fases debe de tener mi proyecto es qué tanto puedes realizar por eso les decía que era un complicado que pusieran erradicar la delincuencia ok el gobierno lleva muchos años sin hacerlo y no lo ha logrado ¿cómo mi proyecto lo va a lograr? no podemos llegar a nivel nacional con ello entonces podemos decir ¿sabes qué? en mi comunidad existe un 60% de violencia en estas características este robos asaltos golpes robos de la casa habitacional ok vamos a reducir en 10% cada una de ellas en la primera fase en la segunda fase el 20 en la tercera para que ya tengamos 40% de menos delincuencia ok eso sí es más creíble ok entonces tenemos que identificar cada una de ellas para obtener el mejor resultado que estamos esperando después elaboró un diagrama del proceso de una de las fases van a tomar por decir esta fase que consta de dos actividades con estas tareas y son las que van a realizar de acuerdo al suelo y respetando la simbología porque nada más sería un diagrama y no el que estamos necesitando para esta actividad ok después van a grabar un video acuérdense que los videos para este módulo son exposiciones de sus proyectos en el cual tienen que salir ustedes y lo quieran presentar entonces es indispensable que ustedes salgan en los videos y tiene que ser entre 3 y 5 minutos contestando las preguntas que a continuación mencionan ¿cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué para tu proyecto y vas a dar tu punto de vista en el B dice ¿por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las actividades el C ¿cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades menciona dos de hacerlo para tu proyecto ¿ok? Expláyense todo lo que investigaron de todo lo que están viendo de los temas que se están encontrando nuevos comenten y se digan las dudas ¿por qué? porque aquí es donde vamos a identificar qué tanto se están involucrando en tu proyecto y qué tan veras puede decir que van qué tan viable recuerden que al final vamos a determinar si es viable un proyecto ¿ok? lo suben su documento y por favor suben su documento a la plataforma el portafolio de aprendizaje no me lo están haciendo y algunos de ustedes me lo están dejando de hacer es parte indispensable de este poderlo subir a lo que es el portafolio de aprendizaje por favor con esto tenemos cada uno de las me están preguntando normalmente aquí lo tengo y vamos a determinar que los recursos humanos iban a aprender personas no no son personas son puestos ¿ok? y ya lo vamos a tener esto mismo lo vamos a hablar en fase 4 ahorita lo vamos a mencionar necesitamos pueden poner una pequeña sí también el coordinador general el encargado de cada uno de ellos el representante que vende cada uno de ellos ¿ok? ok 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 vamos con la fase 4 ¿sí? en la fase 4 dirección y visión del trabajo aquí vamos a identificar las actividades y tareas del proyecto que pueden requerir la participación de alguien más puedes tomar la información que implementa la tabla 3 actividades tareas procesos que me van a colocar de qué es lo que vamos a realizar ok por eso les decía la fase 3 eso ganó bien ok recuerdo a esa retroalimentación estos lineamientos que tienen que realizarlo van a ser la fase 4 entonces jalan y lo colocan en esta fase y después van a definir las características las etapas del proyecto podrían colaborar las acciones que se realizarán ok aquí el coordinador general y vamos a decir tiene que tener estudios de licenciatura tiene que estar entre 35 y 35 años de edad tener conocimientos y experiencias en en lo que ustedes tienen de acuerdo a su proyecto ¿sí? especialista ¿sí? ¿en qué momento vamos a colaborar vamos a colaborar desde el inicio hasta el final del proyecto logrando los resultados objetivos que estoy pretendiendo que realizar el que ve acciones va a realizar va a realizar las técnicas que estamos implementando para alcanzar las metas objetivas específicas del proyecto así que va a llevar los dineros los costos y los presupuestos y los gastos de determinados así más o menos vamos a determinar para cada uno de ellos después con la tabla y con los perfiles que vamos a tener que se han expuesto vamos a implementar la información de un esquema ¿sí? aquí tenemos que establecer esa esquema que puede ser que tiene que ser jerárquica ya vimos algunos ejemplos en el cual vamos a poner el computador general en cada uno de los niveles quienes van los beneficiarios no entran en este esquema los beneficiarios quedan fuera de esos esquemas los vecinos la comunidad los estudiantes que van a recibir las clases ellos no son las personas que están involucradas en el proyecto responde las siguientes preguntas e incorporar las respuestas ¿cuál es la importancia de la división del trabajo en esta etapa de la organización? ¿es necesitar integrar colaboradores en tu proyecto? ¿qué? ¿en caso de no encontrar colaboradores ¿qué consecuencias habría sobre el desarrollo de su proyecto? ¿sí? ¿qué tecnologías aplicadas en tu web redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas con todo esto ya es lo que es la plataforma si se dan cuenta seguimos trabajando con las modificaciones de la fase 1 o fase 2 ahora fase 3 con esta fase 4 para implementarla y desarrollar un buen resultado ¿ok? y aquí tenemos que determinar ¿sí? este busquen sistemas es una de las preguntas que me preguntaron que cómo podrían sacar un esquema jerárquico ¿sí? dentro de lo que es este PowerPoint tenemos esa opción ¿no? insertar lo que se requiere para poder establecerlo busquen insertar busquen gráficas y hay una de jerarquías y ahí la y nada llenar con la información que se dice y con eso tienen el resultado ¿ok? entonces cada uno de estos vamos a ver estos resultados que vamos a implementar ¿ok? eso es de la fase 4 ¿hay preguntas chicos? ya voy comentando las que yo te siento que me están llegando el correo ¿sí? tengan cuidado con cada uno de los vamos a seguir utilizando entonces todo esto nos va a implementar y nos va a llevar a determinar varios de los actores ¿ok? y tenemos el informe de reflexión por favor contéstelo ¿sí? de acuerdo a lo que se está pidiendo la respuesta por lo menos de tres regiones de uno de ellos ¿sí? para ver su este vitalidad yo les pediría que fueran objetivos y que pasaran el 60% si creen que no han llevado a cabo las actividades que quieren y también con de acuerdo a la atención que están teniendo pero todos lo han hecho ¿sí? no hubo ni uno que fue es decir no lo está realizando un poquito estricto en su respuesta como lo están realizando y como lo están tratando por eso mejoramos las por favor tengan cuidado ¿va? entonces cada uno de estos elementos nos van a ayudar a revisar con éxito el informe de las elecciones de la semana ok y con esto terminamos los recursos y los materiales ¿sí? contesto en el foro y terminamos con mi frase no duermas para descansar duerme para soñar porque los sueños están para cumplir de frase duerme para soñar para descansar ¿por qué? ustedes están cumpliendo ya un sueño que tenían hace bastante algunos en esta generación por el campo ustedes son más jóvenes pero también ustedes en algún momento de estudiar en algún tiempo un año dos años y no no lo veían lograr este objeto están dando cuenta que sí entonces qué padre eso es eso es muy bueno porque están logrando un objetivo de suelos trabajo familia sí no entender el detalle estar en transición un fin de cosas que se tienen que al fin están logrando y eso es muy provechoso poder estar aprendiendo algo más ok bueno pues mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez soy su asesor virtual y estamos contentos cualquier duda comentar por el mensaje de la plataforma o directamente a mi correo que puede estar conectado durante todo el tiempo para que pueda atenderlo tengan muy buen día y cuídense muchos saludos y y y y y y y y